¡Gracias por ver el video! Presiona este botón y cambia directamente al piñón más pequeño para cambiar la rueda rápidamente. The Bowl es el dial para el ajuste preciso de la posición del cambio. Tool Free Gear Sink es el tornillo que ajusta la sincronización del cambio trasero con el cassette. Quick Extract es el sistema de extracción rápida de la rueda que libera la patilla del cambio de tensión, lo que permite montar y desmontar la rueda trasera en un tiempo récord. En el cambio rotor 1x13 encontramos un límite de referencia para saber con certeza que tenemos una longitud de cadena correcta. Este punto con el cambio y la cadena engranada en el piñón pequeño debe quedar próximo pero sin tocar la parte superior del cuerpo del cambio. Luego, al engrenar el piñón más grande, debe de haber un espacio de 15 milímetros. Si necesitamos más tensión en el cambio para no llegar al límite, no es necesario cortar más eslabones de la cadena. Podemos realizar el ajuste final con el tornillo que delimita la altura del cambio respecto a la patilla. Este tornillo tiene 5 posiciones que se regulan con una llave Allen de 2,5 milímetros. Solo tienes que tirar suavemente del cambio hacia atrás y elegir una de las 5 posiciones hasta que el límite del cambio esté en la posición correcta. Ahora comienza el ajuste final del cambio. Presiona el botón Go to Origin para asegurarte de que el ajuste del cambio comience desde el piñón más pequeño. Sube una velocidad desde el mando de cambio. A continuación, haz girar las bielas y comprueba si el cambio sube correctamente y sin ayuda al siguiente piñón. Si todavía no sube sin ayuda del mando de cambio, acciona el dial de Bolt con una llave Torx T30 en sentido horario hasta que el cambio suba al siguiente piñón sin necesidad de accionar el pulsador. Una vez que el cambio se desplace por sí mismo al siguiente piñón, si aún necesita un ajuste más preciso, acciona levemente el dial de Bolt hasta encontrar el punto de ajuste ideal. Ahora ajusta el límite superior del cambio con el tornillo ubicado en el centro del cambio. Con el cambio y la cadena engranada en el penúltimo piñón, utiliza una llave Allen de 2,5 milímetros y comprueba que el cambio pueda desplazarse perfectamente al piñón grande sin sobrepasarlo. Y por último, verifica que la roldana superior esté a 15 milímetros del piñón grande. Para dejarlo perfecto, ajusta con la llave Allen de 2,5 milímetros la inclinación perfecta de la caja de cambio con el piñón grande del cassette. El cambio rotor 1x13 está listo para rodar.